Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.319, 26 de enero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Champs es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 3, 8, 1, 5. Repito, el número ganador es el 38, 15. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!